Superman lanza un peñasco de 2400 newtons, un adversario Entonces un peñasco pues básicamente es como una roca grande, hace esas de las que ves en película En este caso, Superman lanza un peñasco Y pues lanza un peñasco de manera que cuando Superman lanza el peñasco Este peñasco, valga la redundancia, debe tener una aceleración de 12 metros por segundo Y una aceleración horizontal, ten en cuenta Entonces primero voy a trabajar con el peso de este peñasco Y me dice que ya tuve el problema del peso Sabes que en este caso trabajamos en unitud El peso tiene un valor de 2400 newtons Pero tu sabes que el precio de la masa por la aceleración de la gravedad Por tanto, para hallar la masa, despejo la masa y me queda peso sobre aceleración de gravedad Al despejar y reemplazar los valores, me queda que, bueno, la gravedad en este caso 9,8 aproximadamente Y haciendo los cálculos me queda que la masa tiene un valor aproximado de 244,9 kilogramos Entonces esa es la masa de este peñasco, es una masa muy grande Ahora, me dice que Superman agarra este peñasco y pues lo lanza con una fuerza horizontal Así de manera que esa fuerza horizontal la voy a representar por esta de aquí, por este vector Y esta fuerza F Entonces, ¿qué hago para hallar la aceleración que adquiere este peñasco al ser aplicado con esta fuerza? Pues, según la ley de Newton, su materia de fuerza es igual a masa por aceleración En este caso, como hay una sola fuerza que actúa, que es la fuerza que aplica Superman Simplemente hay una sola fuerza que sería F, igual a masa por aceleración Pero voy a trabajar con magnitud, sí, todo de magnitud para que sea más sencillo De manera que me queda fuerza igual a masa por aceleración De aquí la fuerza, pues, es la que desconozco La masa es del peñasco Y la aceleración que adquiere tiene que ser de 12 metros por segundo cuadrado Pues, ahora que salga los valores Me queda que la fuerza que se necesita para que este peñasco adquiere una velocidad Bueno, una aceleración, perdón, de 12 metros por segundo cuadrado Es de 2940 newtons